...59 aniversario de la... Cargado de compromisos, se desarrolló un matutino especial en el Consejo Popular San Juan el Cristo de la capital Granmense, en el cual trascendió la voluntad de los sederistas de este territorio de reforzar el trabajo en esta etapa para repetir la hazaña del año 2006, cuando Granma festejó las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional y dos meses después acogió la principal actividad del país con motivo de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución. En el encuentro vecinal se resaltó la disposición de los integrantes en Granma de la mayor organización de masas del país de contribuir al cumplimiento de los indicadores de la fraternal emulación, entre ellos el nivel de afiliación, la vigilancia popular revolucionaria, las donaciones voluntarias de sangre, la cotización y el aporte a la patria. Como colofón del matutino fueron reconocidos sederistas, sederes y zonas que se destacan por el trabajo realizado en la última etapa evaluada. La provincia de Granma cuenta actualmente con más de 600.000 sederistas quienes se empeñan por estos días en recuperar la posición de vanguardia en el funcionamiento de la mayor organización de masas en Cuba. Daréle a Díaz Borrero, en directo.